La, la, lápiz, ríe sin cara. La, la, lápiz, vas a disfrutar. La, la, lápiz, se llenó la vida. ¡Qué genial! ¡Lápiz! La ruleta musical ¿Dónde está Sunny? ¿Y qué es eso que está en la silla? Quizás es un matamoscas. ¡Oh, no! ¡Hay moscas tan grandes! Tranquila, Lili. No hay moscas tan grandes. ¿Seguro? ¡Segurísimo! ¿Entonces qué es? ¡Buenos días, Láziz! ¡Mirad! ¡Sany y Mrs. May ya han llegado! Perdonad, pero he estado arreglando el micrófono de Mallory. Bueno, hemos estado arreglando el micrófono de Mallory. Vale, está bien. Mrs. May ha arreglado el micrófono de Mallory. ¡Ajá! ¡Genial! ¡El rizómetro ya está subiendo! ¡Sany! ¿Qué es eso que hay en tu silla? ¿No será un matamoscas? ¡No, Lili, tranquila! ¿Queréis que os dé una pista? ¡Sí, por favor, sí! ¡Cachón! ¿Qué son? ¡Son notas musicales! ¡Es un instrumento! ¡Exacto! Hoy vamos a aprender a tocar... ¡Chon, chon, chon! ¡El ukelele! ¿Qué canción queréis que toque? Yo no me sé ninguna canción. Yo tampoco. Ni yo. Podemos usar la ruleta musical. ¿Qué es eso? Es una ruleta musical. Si la gira, se elige una canción al azar y la tenemos que cantar. ¡Guau! ¡Qué chulada! ¡Cuchú cantaba la rana! ¡Es mi canción favorita! ¡Me encanta! ¡Es chulísima! ¿Quiereis que la toque? ¡Sí! Sunny, no sé qué le has hecho al micrófono, pero sigue sin funcionar. ¡Qué raro! Yo solo... ¡Eso no será un instrumento musical! ¡Sí! ¡Es un ukelele! ¿Quieres tocar algo? ¡Por supuesto! ¡Toquen! Sabes que no me gusta el sonido de los instrumentos. Me desconcentra y no me deja trabajar, pero... Ni pero, ni pera, Sunny. No se puede ir los dos. Trae aquí. Ah, y cuando puedas me arreglas el micrófono, por favor. ¡Oh, no! Ahora no vamos a poder aprender a tocar el ukelele. Ni tampoco a cantar. Ni vamos a poder jugar con la violeta musical. ¡Ya está! ¡Hay un instrumento que Mallory nunca podrá llevarse! ¿Cuál? ¡Nuestra voz! ¿Nuestra voz? ¡Un momentito! ¡Ahora vengo! ¡Ya estoy lista! ¿Por dónde iba? ¡Cucú, cantaba la rana! ¡Cucú, debajo del agua! ¡Ahora vosotras! ¡Cucú, pasó un caballero! ¡Cucú, de capa y sombrero! ¡Cucú, pasó una señora! ¡Cantar más! ¡Cantar más! ¡Cantar más! ¿Escucháis esto, Lafis? ¡Mallory nos está animando! ¡Guay! ¡No se pueden! ¡Tocar instrumentos, Sunny! ¡Pero Mallory! ¡No hay ningún instrumento! ¡Directora Mallory! ¡Es nuestra voz! ¡Ah, sí! Pues... ¡Arréglame el micrófono! ¡Cucú, cantaba la rana! ¡Cucú, cucú, cucú! ¡Cucú, cucú, cucú! ¡Nadie se puede resistir a una canción tan pegadita! ¡Cucú, cucú! ¡Lál, lálapis! ¡Lál, lápiz! ¡Venga, lápiz! ¡Señor, lápiz! ¡Lál, lápiz! Gracias por ver el video.